¡Gala! ¡Nuestras noticias! ¡70! ¡Gala! ¡Nuestras noticias! ¡Nuestras noticias! Me gustaría decirle a las personas que nos están viendo o escuchando por medio de nuestros fanpage de Rado Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, que si tienen alguna pregunta pueden contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Entonces, pues, el tema de hoy es blockchain. Entonces, ahora sí que, Darik, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, Dre. Buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme aquí a la radio. Debo decir que es la primera vez que aparezco en radio. Así que, bueno, estoy muy emocionado y listo para platicar más acerca de mí y acerca de nuestra compañía, lo que hacemos. Y, más que nada, pues, responder cualquier duda que tuvieran aquí la gente que nos está escuchando, todo lo respecto a blockchain, criptomonedas, ¿no? El famosísimo Bitcoin que todos hemos escuchado en los últimos años. Pues, aquí estamos para resolver todas sus dudas y platicarles un poquito más, ¿no? Sí, yo creo que es un tema que a lo mejor hace años escuchábamos el concepto y era así como muy lejano, ¿no? O sea, decíamos, ay, no. Pero realmente ya ahorita tenemos, ya estamos en una época en donde ya comienza a ser más común. Y yo creo que también hay gente que no tiene muy en claro qué es esto. Nos gustaría que nos platicaras un poquito. ¿Qué es blockchain? Sí, mira, antes de responder esa pregunta, me gustaría rápidamente. Yo llevo ya cerca de ocho años en el sector financiero. Yo empecé, cuando estuve estudiando la carrera, empecé trabajando en una aseguradora. Eso trabajé en la comisión bancaria y luego terminé trabajando para HCBC, donde estuve más de cinco años ahí en lo que es la banca global. Y justamente cuando estuve trabajando con muchas corporativas multinacionales y toda esta parte, me empecé a adentrar muchísimo en la parte de la tecnología, ¿no? Lo que se llama el fintech, tecnología financiera. Y me llamó muchísimo la atención. Me encantó todos los proyectos que estamos llevando a cabo en automatización de tesorerías, de grandes corporativos. Y eso fue lo que me involucró muchísimo en tecnología financiera. Y ya dentro del banco, dentro de tecnología financiera, empecé a meterme más en temas de fintech, que son estas nuevas startups que están trayendo nuevas tecnologías al mercado. Y ahí es donde entré a blockchain, ¿no? Y esto fue hace cerca de tres años. Y la verdad, una vez que me empecé a adentrar a blockchain y empecé a investigar y involucrarme todo, bueno, ahí me llamó muchísimo la atención. Y es cuando decidí renunciar al banco. Ya estaba teniendo una muy buena trayectoria, la verdad, profesional. Pero dije, ¿sabes qué? Yo creo que lo mío es involucrarme en esta tecnología. Me llamó muchísimo. Y eso fue lo que me hizo renunciar y me fui a vivir a San Diego. Es donde me involucré muchísimo ya en startups, en convenciones y todo esto. Bueno, de ahí no ha ido marcha atrás. Y, bueno, obviamente como criptoinversionista también, ¿no? Invirtiendo en Bitcoin, en criptomonedas, tradeando, haciéndolo todo un poco. Entonces, ya respondiendo a la pregunta, ¿qué es blockchain? Es un poco complicado en un inicio que la gente entienda qué es blockchain, qué es criptomonedas. Porque va más allá de la tecnología. La gente tiene que entender mucho un poco de política monetaria, ¿no? Cómo funciona la economía, cómo funciona el dinero, ¿no? Y a eso le tienes que sumar toda la parte de tecnología, ¿no? Cómo se aceptan las transferencias bancarias, cómo funciona toda esta parte. Y además de eso le tenemos que sumar todo lo que conlleva lo que es criptografía. Entonces, si vemos como tal la tecnología es un mundo de conocimientos, tanto económico como social, como el impacto de tecnología, ¿no? Entonces, blockchain básicamente es una cadena de bloques en donde se almacena información, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo que nosotros cuatro que estamos aquí tenemos acceso a un Excel, a una hoja de Excel. Y únicamente los cuatro de nosotros tenemos acceso a esa hoja de Excel, ¿ok? Por tanto, toda la información que nosotros pongamos en esa hoja de Excel queda, una vez que entra la información, ya no se puede borrar, ¿ok? Y los cuatro sabemos que los cuatro existimos y que los cuatro somos quien decimos que somos, más no sabemos, o sea, no sabemos la identidad de cada uno, ¿no? Entonces, toda aquella información que vamos alimentando esta hoja de Excel, pues ya no es alterada. Y cuando llega a cierto límite, se vuelve a crear otra hoja y esa hoja es un bloque. Entonces, es como, por eso se le llama blockchain, ¿no? Es un bloque donde se almacena información y donde todos nosotros aprobamos, una comunidad aprobamos esa información, se quita la información y entra el nuevo bloque. Y así sucesivamente. Y el primer blockchain que surgió, porque ahorita hablar de blockchain no es decir un solo blockchain, sino ya hay muchísimos blockchains que existen, pero el primer blockchain que se creó fue el de Bitcoin, que fue en el 2009. Y fue muy curioso que haya salido en 2009 porque justamente fue cuando fue la crisis de Estados Unidos. Entonces, surgió como una tesis para, como un nuevo modelo de moneda virtual, en donde la gente pudiera, ahora sí que conseguir bitcoins por simplemente conectar su computadora y estar, ahora sí que apoyando a validar información. Entonces, básicamente eso es blockchain, ¿no? Ok. Bueno, sí, creo que a lo mejor puede ser un poquito complejo entenderlo, pero yo creo que conforme avancemos en la entrevista vamos a tener un poquito más entendible el concepto. Por ejemplo, háblame ahorita un poquito de Barefoot Partners, que es la empresa que eres cofundador. Platícanos un poquito, entender qué hacen ustedes. Sí, mira, bueno, Barefoot Partners nace con la necesidad de traer mayor innovación financiera al mercado, ¿no? Tanto en Estados Unidos como en México. Nos dimos cuenta que si bien todavía los servicios financieros no se están proveyendo a empresas pequeñas, medianas, de manera justa, no están teniendo acceso a estos servicios. Entonces, los básicos. Y entonces nosotros decimos, bueno, queremos que todas estas empresas puedan tener estos servicios financieros, tanto de levantamiento de capital como de innovación financiera como hasta consultoría general, ¿no? Entonces, ahí es donde surge Barefoot Partners, que básicamente somos una comuna de innovación financiera en donde básicamente nos enfocamos en ayudar a estructurar soluciones financieras a empresas para que así les ayuden a que puedan seguir con su negocio, seguir creciendo y seguir innovando hacia el futuro, ¿no? Todo a través de servicios financieros básicos, como puede ser un crédito o advisory, ¿no? Bueno, consultoría, hasta ya temas un poco más complejos, como vienen siendo compra-venta de empresas o también pueden ser ya innovación financiera como productos digitales. También ya el tipo de levantamiento de capital ya un poco más complejo con la parte de inversionistas. Y también le incorporamos la parte que es muy importante, que es lo de sustentabilidad financiera, ¿no? Hemos estado viendo, digo, hay un gran problema ahorita en todo el mundo. Y, bueno, obviamente se están creando nuevos modelos sustentables para poder apoyar a todas estas empresas a que hagan esa transición verde y apoyar a todas estas startups que van trayendo este nuevo tipo de tecnología. Entonces, la verdad, no tenemos un enfoque en un tipo de industria por el momento o tamaño de empresa, sino que apoyamos desde startups hasta corporativos y así, ¿no? Entonces, eso es básicamente barefoot. Porque cualquier empresa o cualquier organización, lo que estoy entendiendo es que puede acercarse con ustedes para poder obtener un beneficio, ¿verdad? Sobre todo de la cuestión financiera. ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican? Pues mira, tenemos sede en la Ciudad de México, tenemos sede en Tijuana y en San Diego y en Las Vegas. Ok. Entonces, justamente la razón por la cual estamos de esa manera es que igual parte de nuestra visión como Barefoot es, pues ahora sí que crear puentes entre nuestro vecino Estados Unidos y México, ¿no? Cómo podemos crear mayor vinculación de negocios, de capital flow, que haya más capital entrando a México y también de México es Estados Unidos. Ahora sí que incentivar a que haya mucho mayor desarrollo en las más partes y más que nada que haya mayor progreso económico y por consecuencia social, ¿no? Entonces, esa es básicamente la razón por la cual estamos en esta zona y específicamente en la región Baja, San Diego, es donde vemos que está habiendo mucho movimiento muy interesante. Ok. Súper bien. Dentro de la compañía de Barefoot, ¿tienen algún curso o algo que ustedes estén, aparte de la cuestión del servicio de consultoría financiera, algo que ustedes quieran otorgar hacia, para invitarlos a las personas que nos están escuchando, tal vez ellos digan, bueno, quisiera entender un poquito más, ¿verdad? ¿Cómo me beneficia eso? A lo mejor ahorita no están preparados para decir, bueno, voy a hacer este cambio, pero algo que ustedes estén dando para que podamos, puedan entender las compañías. Sí, mira, hemos estado aquí en la región de Baja, impartiendo lo que es cursos introductorios y le llamamos al curso Finanzas para no financieros, ¿no? Entonces, es un curso que la verdad no estamos cobrando y justamente la idea es, hacemos grupos de empresarios, ¿no? Ya sea un startup o pequeña, mediana empresa, en donde ahí hacemos un workshop, ¿no? De dos, tres horas, en donde le platicamos las, ahora sí que lo básico que un empresario tiene que saber sobre finanzas, porque sabemos que es un tema muy, un poco complicado para mucha gente que no sabe del tema, entonces la idea es hacerlo lo más sencillo posible y lo más digerible posible para que la gente entienda y por consecuencia pudieran aplicarlo y obviamente, pues nosotros, por eso somos Barefoot Partners, ¿no? Que como partner, que la gente nos vea como su aliado, como su partner, que los podemos apoyar en cualquier momento, que ellos ya se sientan listos en traer, o sea, estructurar soluciones financieras que puedan dar ese brinco a su negocio. Ok. Por ejemplo, ahorita pensaba en algo en que tú dices que no tienes así como un, están abiertos pues a cualquier tipo de empresa, pequeña, grande. Ahorita estamos en una etapa bien padre, este, de emprendimiento, este, los jóvenes así desde bien chicos están poniendo sus negocios, este, está esta situación del marketing y vemos como ellos están así como realmente bien apasionados en eso. Hablando de ese tipo de generación, ustedes también están disponibles para ayudarlos, porque creo que hay una deficiencia en esa cuestión financiera. Obviamente está todo, ellos tienen muy buen manejo de las redes sociales y de cómo manejar ideas súper innovadoras, cómo vender, cómo atraer, pero y la parte financiera como que, bueno, pues ahí la voy viendo, ¿no? Están abiertos a hacer eso. ¿No tienes un caso de éxito que nos puedas platicar algo así sobre alguna empresa pequeña que haya ido con ustedes? Sí, bueno, ahorita justamente estamos apoyando un startup que ellos básicamente crearon una nueva tecnología, un microbio que justamente toda su visión y toda la razón de ser de la empresa es ayudar a que todos los suelos que se están acabando por la agricultura a través de este producto que ellos tienen ayudan a regenerar todos estos suelos y a que haya menor contaminación y menor impacto ambiental a través de prácticas agriculturales, ¿no? Entonces, sí, muy, muy interesante. Y digo, tocando el tema que mencionó, ahorita los hemos estado acompañando en todo el tema de advisory, todo el tema de consultoría y la idea es ahorita estructurar toda la parte interna para llevarlos a ese punto para que puedan levantar capital y seguir creciendo como compañía, ¿no? Ok. Darik, vamos a ir a un corte comercial. Perdón que te interrumpa. Volvemos y continuamos con el tema para no perder ahí el hilo. Ahorita continuamos. Aquí estaremos. Bueno, aunque estamos en el corte comercial en la radio, el live de las redes sociales continúa. Entonces, vamos, fíjate que está súper interesante esto porque pensamos, o bueno, yo en lo personal cuando supe que te iba a entrevistar dije, híjole, a lo mejor esta es una cuestión como más para personas jóvenes o generaciones jóvenes, pero en realidad yo creo que el cambio de empresas grandes se puede dar ahorita, ¿no? O tú cómo nos dirías, por ejemplo, y esta pregunta ahorita que volvamos a hablar y me gustaría hacértela, una empresa nueva, ¿no? Estamos hablando de estas nuevas generaciones, el cambio a esta modalidad financiera, ¿se da mejor desde un principio o cuando ya hay una compañía muy, ya tiene años, ¿no? Trabajando de esta manera, es más complicado o así. Me gustaría que platicáramos de eso para animar a la gente a que investigue un poquito más. Y entramos ahí al aire, ya estamos de regreso a las personas que nos están escuchando en la radio. Ahorita les estaba platicando a Darik, o más bien preguntándole, ¿cómo es esa transición de una compañía que tal vez entra en esta modalidad financiera con Body Food Partners a una empresa que ya tiene mucho tiempo trabajando de la misma manera, ¿no? Que nos platica un poquito, ¿es más sencillo, no es sencillo? ¿Cuáles son los retos que ustedes enfrentan en esa área? Sí, mira, creo que aquí tendríamos que comparar dos cosas, ¿no? Por un lado tenemos el gran corporativo que lleva años haciendo las cosas, los procesos de la misma manera. Entonces, cuando uno está ayudando a estas compañías, se topa con muchos obstáculos porque, digamos, es un barco que ya están dando y es muy difícil que puedan innovar de manera rápida, ¿no? Si bien se puede, es más complicado, ¿no? Por otro lado tenemos este startup, ¿no? Esta empresa que está empezando desde cero, en donde lo comparamos con una lancha rápida, ¿no? O sea, si bien es una lancha rápida, pues agarra vuelo y vámonos. Y si en el camino tiene que cambiar, tiene que innovar, pues es más fácil que un barco ya que trae mucho tiempo y mucho arrastre, ¿no? Entonces, desde un principio, la verdad, para cualquier emprendedor y todo, uno siempre tiene que, si bien van a haber cambios durante el tiempo, uno sí tiene que establecer bien por qué lo hace, cuál es su visión y hacia dónde quiere ir y en base a eso estructurar, ¿no? Y obviamente la parte financiera no está, es lo más importante después del porqué y la visión de, y lo que va a ofrecer la empresa. Y siempre pongo esta metodología y esta manera de ver las finanzas en una empresa es, las finanzas de una empresa es como el corazón para el cuerpo humano, ¿no? Ok, muy bien. Si el corazón deja latir, bueno, pues adiós cuerpo, ¿no? Y es lo mismo para una empresa. O sea, si el corazón, lo que las finanzas dejan de latir, deja de entrar dinero, deja de distribuirse ese dinero, es muy difícil que realmente una empresa pueda prosperar y seguir adelante. Y es muy importante tener en orden toda la parte financiera y llevar una buena administración porque realmente es lo que va a hacer que se cumplan los objetivos de la compañía y que puedan seguir yendo hacia adelante, hacia la visión que tiene como tal. Claro. Ahorita que ya regresamos a las personas que nos están escuchando en la radio, estamos platicando, Daríl y yo, acerca de cómo el cambio puede ser difícil para las empresas en cambiarse en esta cuestión financiera, ¿no? Creo que vivimos actualmente un cambio total, ¿verdad? Total todos los días y sobre todo por la situación actual que estamos viviendo que es a nivel mundial con la pandemia, vamos a tener que cambiar muchas cosas. Y creo que es el momento justo, ¿no? Porque todos estamos bien receptivos a cambiar porque sabemos que es para mejorar. Entonces, Daríl nos comentaba cómo es ese cambio y cómo es ese reto entre una empresa a lo mejor que inicia con este modelo y una empresa que ya tiene mucho tiempo. Otra pregunta, Daríl, que me gustaría hacerte es cómo notas tú la recepción en las generaciones, ¿no? Ahorita hablamos mucho de generaciones Baby Boomers, si hablamos Millenials, si hablamos Centennials. ¿Tú cómo notas al momento en que tú tienes una conversación con algún cliente que es de una generación, en este caso Baby Boomers, cuando les platicas todo esto, ¿qué reacción tienen ellos ante escuchar criptomonedas y blockchain y todo esto? Platícanos un poquito. Sí, bueno, creo que en general las generaciones mayores, Baby Boomers, generación X, todas estas, pues son muy receptivos a lo que es lo digital, ¿no? Les cuesta demasiado trabajo, ¿no? Entonces, si vemos durante sus tiempos toda la innovación financiera que existió, bueno, ellos empezaron con el efectivo, ¿no? Y luego el efectivo surgieron los cheques. Y luego los cheques surgieron las tarjetas de crédito y de débito, ¿no? Entonces, fue como la innovación del momento, ¿no? Y ahora que ya de los cheques, y luego las tarjetas, entraron ya las transferencias electrónicas, ¿no? Los famosos Space. Entonces, realmente, pues han tenido todos esos cambios, pero realmente el cambio ahora que es la nueva economía digital que ya es criptomonedas y es blockchain, estamos hablando de algo totalmente distinto y te voy a decir por qué. Todos estos cambios que mencioné anteriormente, todo tenía que ver con la banca tradicional, la banca comercial como la conocemos, ¿no? Son productos, servicios que ya la banca ha venido ofreciendo, que ha venido innovando y listo. Pero realmente si volteamos a ver a muchas industrias a través del tiempo, podremos ver que han sufrido muchísimos cambios y muchas disrupciones y muchas revoluciones, ¿no? Que han hecho y traído nuevas cosas y mejores cosas al mercado. Y si vemos a través de estos años, la única que no lo ha sufrido es la banca. La banca comercial realmente, si nos volteamos a ver atrás, es exactamente lo mismo que hace 30, 40 años. Obviamente con sus cambios y tecnología adecuada, pero en general el concepto, el modelo financiero económico como lo conocemos, no ha sufrido esa transformación necesaria. Y por eso ahora que entra blockchain, criptomonedas, es un golpe al status quo al que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, intentar explicarles eso a alguien que lleva, que tiene todas estas ideas de lo que es la banca tradicional y hablarle ya de finanzas descentralizadas, que es como les hablamos. Bueno, estamos hablando de un tema ya completamente distinto, ¿no? Y es chistoso porque durante estos 11 años que ya lleva esta tecnología, han habido muchísimos cambios, ¿no? Y entre muchos. Y entonces los bancos se han nacido muy escépticos y no han querido tener ese cambio, pero si ahorita lo vemos, ya estamos empezando a ver muchos bancos que ya crearon su propia comunidad, que es el R3, ya están creando su propio blog, ya tienen su propio blockchain. JP Morgan ya también tiene Quorum, que es su propio blockchain. Justamente antier Paypal, de hecho Paypal acaba de aprobar que tú puedes ya comprar y vender criptomonedas a través de tu cuenta de Paypal. Entonces, al principio lo negaban y ahora ya lo aceptan, ¿no? Entonces, es cuestión de ir entendiendo que pues eso es lo que hace la tecnología. La tecnología genera valor y trae innovación, el cual es bueno para todos. Exacto, exacto. Oye, está súper interesante porque yo, me da risa porque, y no voy a decir mi edad porque estamos aquí al aire y todo eso, pero realmente... Yo soy mi edad. Sabes que tienes toda la razón en el aspecto que dices del cambio, porque, por ejemplo, yo a veces ahí traigo el efectivo, ¿no? Y mi hermano así de que, ¿por qué traes efectivo? O sea, paga con tarjeta, ¿no? Y a veces hasta se molesta, ¿no? ¿Por qué no tienen terminal? Y así, pero cada vez vemos que esa brecha va cambiando, ¿no? Y luego ya ahora, ahí tengo una transferencia, o sea, ya puedes pagar hasta 20 pesos así, ¿no? O sea, es una... Exacto. ...súper rápida. Cuando antes ahí andabas buscando la feriecita, ¿no? Para, ay, pues, ¿por qué no tienen cambio? Etcétera. Realmente puede... A mí me resulta así como digo, ¿a qué punto hemos llegado, no? Y eso va a ser cada vez más rápido, ¿verdad? Los cambios, este... Nos vamos a ir adaptando cada vez más rápido. Yo creo que este 2020 surgieron los cambios más grandes en el mundo y van a surgir como esta modalidad que estamos teniendo ahorita, ¿no? Normalmente íbamos a la cabina de radio, hubiéramos estado ahí y, sin embargo, estamos haciéndolo todo en línea. Entonces, yo creo que va a haber un cambio... ¿Quién iba a pensarlo? Sí, nadie, ¿no? Los niños en las escuelas, o sea, enfrente de una computadora y ellos ya saben y la verdad es que es súper impactante y yo creo que si las generaciones pequeñas se adaptan, nosotros también podemos adaptarnos, ¿no? Que algo que hay que entender es que las generaciones nuevas ya lo que son la generación Z, me parece, y las de abajo, bueno, ellos ya tienen esa capacidad de adaptarse más rápido a estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, algo que a nosotros nos... Barefoot Partners, un quote que nos gusta mucho es y que lo metemos a nuestra visión es la teoría de la evolución, ¿no? Que básicamente dice que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que mejor se puede adaptar, ¿no? Entonces, con toda esta tecnología que está avanzando tan rápido, tan rápido y cada vez está más integrado en la economía y en la sociedad, bueno, es el que mejor se adapte, pues, va a sobrevivir. Digo, le va a ir mejor en el aspecto, en muchos aspectos y más si estamos hablando en temas empresariales, en temas económicos. Súper, sí, yo estoy de acuerdo contigo totalmente, aunque a veces me cuesta a mí también el cambio, ¿no? Y me tengo que adaptar. Una cosa que nos gustaría saber sería, ¿cuáles son? Digo, a lo mejor tienes muchos beneficios, pero dinos tres beneficios que tú puedes ahorita detectar de hacer este cambio de mindset a una, de cuestión financiera para las compañías. Tres beneficios del servicio que ustedes otorgan. Sí, bueno, principalmente uno es mayor, tener más información de qué está sucediendo con tus números, ¿no? Ok. Porque muchas veces lo que hemos notado con empresas es que nada más están ahora sí que operando así al aire y ni siquiera se están dando cuenta qué está sucediendo con sus números. Ok. Y entonces, al tener más información de tus números, puedes tomar mejores decisiones y por tanto, lograr tus objetivos y seguir hacia adelante. Ese es uno. Ok. Dos, es hacer más eficiente tu operación, ¿no? Al hacer más eficiente tu operación, nosotros nos hemos encontrado con empresas que siguen cargando cash, que siguen cargando cheques, que llevan una administración de su tesorería en pagos, cobranza muy, muy complicada y muy ineficiente. Es como, oye, la tecnología existe, nada más es implementarla, aprenderla, implementarla y con esto automatizas y entonces quitas trabajo, mucha talacha que no está generando valor agregado a la empresa y que ese tiembla sombre podrías aplicar a un tema más y mejor rápido, ¿no? Es dos, la automatización es muy importante para hacer más eficiente tu empresa. Claro. Y número tres, básicamente, es tener una mayor conexión global, ¿no? Poder tener mayor comunicación entre empresas, en otros países, todo depende de lo que hace tu empresa, pero poder transferencias internacionales, poder recibir transferencias internacionales, pues es muy, muy importante, ¿no? Y cuatro, ya nada más ahí agregar, ahora sí que la serecita es tener la, el filón es, al tener todo esto en orden, uno va a tener, la salud de tu empresa va a estar mejor, ¿ok? Ok. Va a poder lograr sus objetivos, va a estar mejor posicionada, eso va a posibilidades, a que, uno, que sigas creciendo y dos, poder levantar más capital, ¿no? Ya sea levantar capital a través de bancos que te presten crédito o levantar capital a través de inversionistas externos. Ok, súper bien, muy bien, pues tenemos muchas, muchas ventajas. Vamos a ir a un corte comercial, ahorita volvemos y continuamos platicando aquí por las redes sociales. Perfecto. Ok, bueno, este, Darik, ahorita me gustaría que nos platicaras de, de tu equipo de trabajo, queremos conocer al equipo de trabajo de, de, de ustedes, cómo se conforman, no sé, que nos platiques un poquito de eso, creo que está así como la parte importante de las organizaciones ahorita, como que es el, la parte de atrás, ¿no?, de las empresas, del corazón de, de Party Food Partners, este, nos platiques, a ver qué, qué gente está, que nos puedes platicar sobre ellos, estaría súper padre, este, y, pues vamos a cerrar platicando un poquito de tu conferencia de Utec, que ya está próxima, este, y al final, pues tú me platicas un poquito acerca de, de algo personal de Darik, o sea, que, ¿quién es Darik? ¿verdad?, y este, algo de tu trayectoria también estaría súper padre poder conocerte un poquito más. Ok, sí. Ahorita me dices que estás en dónde, perdón. Ahorita estoy en, en Tijuana. Ahorita estoy en Tijuana. Sí. Yo estuve de, de visita en Tijuana, la, a la compañía que trabajo, tenemos una, una oficina en, en Tijuana, estuve viajando una vez al mes, una semana, por allá. Muy rica. Ah, ok. Muy rica. ¿Con, con Germán? Germán. Germán. No, con, nosotros somos BPC, es una compañía de consultoría, y teníamos allá una oficina por Otay. Ah, ok. Ya. Es la mera frontera, ¿no? Sí, así es. Sí, pues, es que como nuestro rubro es más, este, industria maquiladora, pues, estaba ahí, más cerca de ese, ese parque industrial. Y la verdad es que, tengo, tres cosas que me encantaron de Tijuana, la comida, el clima, definitivamente, porque en Juarez hace mucho calor. A mí me gustó mucho el clima de Tijuana, y pues, obviamente que estás ahí, luego, luego de, de San Diego. Sí, sí, la verdad es que, digo, me acabo de mudar aquí hace poco, en marzo, literal, llegué y me tocó el encierro, ¿no? Pero yo estuve viviendo antes en Las Vegas, y antes de Las Vegas estuve viviendo en, en San Diego. Y, pues, me vine aquí por las aves del destino, y la verdad me encontré con, pues, muy buenas cosas, muy, muy padre todo lo que está sucediendo aquí. Está, este, Tijuana innovadora, hay bastante innovación aquí, en tecnología, y también más hacia el sur, todo lo que es hacia, hacia Ensenada. Resulta que, pues, esta región, junto con el Valle y todo, está, está, las universidades de Ensenada, son de las más famosas en todo lo que tiene que ver con ciencias ambientales, ¿no? Entonces, está, está bastante interesante porque, pues, justamente la idea es que hemos estado platicando con empresarios, así es como empezar a posicionar la región, específicamente Ensenada, esa zona, en que, bueno, si ya tenemos la fuerza de estudiantes que están, ahora sí, graduándose, pues, ¿cómo podemos impulsar a que estos estudiantes traigan, se pongan creativos y traigan nuevas tecnologías que ayuden a contrarrestar todos estos problemas del cambio climático, ¿no? Entonces, está, está interesante el proyecto. ¡Qué padre! Pues, bueno, regresamos al aire y, este, Darik, me gustaría que volvieras a, a, a decirnos esto, esto último que nos platicaste ahorita sobre los jóvenes porque, bueno, UTECH es una organización que está, pues, muy encaminada a eso, ¿no? A, a la innovación, a la tecnología y sobre todo a, a, a meter esa, esa, esa semillita en los, en los jóvenes, ¿no? Sobre, sobre que busquen esta innovación, que vayan un paso adelante de, de eso, ¿no? Porque, pues, ese es el futuro realmente y no queremos que se queden atrás, al contrario, que, que sigan adelante. Entonces, platícame eso último que platicaste para que la gente de la radio nos pueda escuchar. Sí, bueno, básicamente, digo, mi, mi creencia y creo que la de todos es que el emprendimiento siempre va a traer mayor bienestar a, a la sociedad, ¿no? Porque a través de estas, de estos emprendimientos, de startups que estén solucionando problemas reales, que eso es muy importante, pues, vamos a traer mayor bienestar, ¿no? En general. así como estamos viendo muchos cambios hacia el futuro con la tecnología y todo, la realidad es que, pues, cada vez los, los corporativos y grandes empresas, pues, van a requerir menos fuerza laboral porque ya va a haber tecnología que va a reemplazar, ¿no? Entonces, yo creo que hacia el futuro la salida es siempre que la gente empieza a emprender, hacer lo que a ellos les gusta, les apasiona y ahora sí que traer eso hacia adelante, ¿no? O sea, yo sé que es muy difícil muchas veces porque son muchos temas los que se involucran tanto personales como profesionales cuando uno es emprendedor. Claro. pero si uno encuentra algo que le gusta y le llama y está motivado, realmente puede lograr y alcanzar todas esas cosas, ¿no? Entonces, sí es bien importante y justamente aquí en Ensenada que le mencionaba es que, pues, todos estos chavos que están estudiando ciencias ambientales, están estudiando esta biología marina, todas estas cosas, pues, ¿cómo apoyamos a estos chavos que están saliendo de la universidad para que creen tecnología, creen innovación para todos estos problemas ambientales que estamos sufriendo todo el mundo en este momento, ¿no? Y posicionar a esta región como el hub en temas ambientales. Qué padre, está súper padre y eso que dices es cierto, este, yo siempre he dicho que busques algo que te apasiona, no importa que a lo mejor tú creas que no es muy importante, pero si tú tienes pasión en eso y nos enfocamos en lo que tú estás diciendo para el bienestar de todos en tecnología, en ambiental, pero realmente te apasionas, puedes lograrlo, no más que sí te tiene que gustar, eso es bien importante porque si no te quedas a mitad del camino, ¿no? Porque, pues, no hay ese gusto por hacerlo todos los días y sobre todo el sacrificio que a veces conlleva, sobre todo hablando de emprendedores, ¿no? Yo tengo amigos que dicen está difícil, pero me gusta, me apasiona, y yo, pues adelante, ya han tenido bastante éxito. Tariq, pues ahorita te comentaba que quería que nos platicaras un poquito de tu equipo, platícanos, ahora sí, quiénes son, quiénes conforman. Sí, mira, nosotros estamos conformados, bueno, Álvaro, él es mi socio, yo y yo, nosotros platicando un día, justamente no tenemos mucho tiempo que nos formamos, pero justamente platicando entre él y yo, dijimos, oye, no, es que como que le hace falta algo aquí a la industria financiera, como algo nuevo, innovador, algo más, una apertura más, más abierta, ¿no? Algo más, más digerible para las empresas, para la gente, que las finanzas sean divertidas y que lo vean como algo bueno y como algo que tienen que implementar correctamente su empresa, ¿no? Entonces, ahí es cuando surge Barefoot Partners porque yo, mi trayectoria más fuerte fue finanzas corporativas trabajando en banca global, en HCBC, y yo conozco toda esa parte, ¿no? De créditos, tesorería, divisas, ¿no? Toda esta parte que es lo que es banca comercial y Álvaro, él está, toda su trayectoria ahora financiera ha sido más enfocada a banca de inversión, a venture capital, a todo esto que es más enfocado a temas de emprendimiento y a financiar a empresas, pero desde otro punto de vista, ¿no? Que es a través de volviéndose uno socio capitalista y apoyándose a empresas, ¿no? Entonces, los dos dijimos, bueno, pues vamos a combinar fuerzas, vamos a sacar esto adelante y es lo que nosotros creamos, lo que nosotros llamamos que somos una comuna de innovación financiera y porque somos una comuna es porque una comuna es una comunidad, ¿no? Una comunidad donde estamos abiertos a cualquier persona, empresa que quiera ser parte de esa comuna y entre nosotros compartirnos y ayudarnos a que todos prosperemos a través de la innovación financiera. Entonces, ahorita estamos nosotros dos estamos trabajando pero ahorita no necesitamos manos, la verdad es que nosotros dos estamos trabajando pero sí tenemos alianzas, ¿no? Con otras financieras, ¿no? Que tienen su expertiz y también dependiendo del tipo de proyectos tenemos amigos que se especializan en ciertos temas y también son parte de la comuna, ¿no? Entonces, lo vemos como somos una estructura un poco más descentralizada, no es esa estructura común y corriente donde es el CEO, los directores, muy el organigrama que todos conocemos, sino ya es una estructura más descentralizada donde todos tenemos voz y voto de igual manera y todos nos vamos incorporando y haciendo eficiente el uso de nuestros recursos dependiendo del tipo de proyecto, tipo de empresa, ¿no? ¡Órale! ¡Qué padre eso! Está súper padre. Oye, y la verdad es que esa cuestión de como dices tú del organigrama pues también va a llegar a un punto en donde esas cosas van a cambiar y qué padre que ustedes están haciendo ahorita. Sí, 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 es parte de la descentralización. Exacto, y va a suceder, va a suceder en algún punto. No sé si yo todavía esté para verlo, pero yo creo que sí, estamos cambiando muy rápido. Ahora, platícanos un poquito, Darik, vas a tener una participación en la expo de Utech. Es correcto. Sí, bueno, estuve ahora sí que la suerte que me invitaron a Utech, la verdad, me encanta el proyecto que están haciendo. Creo que sí es muy importante eso, De educar a los chavos, a los niños, o sea, que se eduquen más, ¿no? En este aspecto de las nuevas tecnologías que están surgiendo, porque básicamente, digo, yo todavía estoy chavo, ¿no? Tengo 29, pero pues realmente yo sé que las generaciones pasa el tiempo y las generaciones de abajo empiezan a empujar y es bien importante que empiezan a tener más bases, ¿no? Y creo que si lo comparamos ahorita es que pues toda esta tecnología pues ya tiene un acceso a que uno puede estudiar en línea, cursos y muy padres, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que hemos visto en torno al tema de blockchain y criptos es que si bien hay información allá afuera, pues luego mucha gente no tiene idea de cómo accesarla, ¿no? Como que vemos como que la gente sabe que es Bitcoin pero no lo entiende pero luego busca y no encuentra algo tan que sea digerible y fácil de entender. De entender. Ajá. Entonces, por eso, bueno, a mí me invitaron y dijeron, bueno, Dari, nos gustaría mucho que dieras un curso introductorio a lo que es blockchain y criptomonedas, que la nueva economía digital y esta invitación surgió porque el año pasado también fui parte de un panel en lo que fue la convención ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua y Nova y ahí, sí, ahí fui parte del panel de Agrotech y justamente cómo blockchain puede aplicar para temas de Agrotech y también ahí mismo en el Hub, Technology Hub, ahí di un cursillo de un cursillo de blockchain y criptomonedas, ¿no? Ok. Y entonces ahí me dijeron, oye, Dari, pues nos encantaría que vuelvas a dar la presentación, obviamente, un poco más corta, sin entrar tan a detalle, pero sí, justamente, pues les hago la invitación ahora sí que a todos los chavos, todos los niños y igual a gente mayor que quiera entender cómo funciona, qué es blockchain, qué es criptomonedas, cómo está revolucionando toda la industria financiera y económica y lo más importante es que va a ser muy fácil y digerible para que realmente entiendan pues los conceptos básicos y cómo se integran y de qué manera, cuáles son los retos y oportunidades de esta tecnología. Sí, creo que eso es importante y sobre todo porque, digo, ahora yo estoy hablando por la audiencia y el público pero para mí es un tema relativamente nuevo, obviamente lo he escuchado pero ahorita realmente con todo lo que tú estás explicando puedo entender un poquito más si es complicado porque estamos acostumbrados a algo, ¿no? Y como mencionamos ahorita el cambio, híjole, es bien difícil pero vuelvo a repetir que estamos ahorita abiertos a ese cambio, ahorita decimos órale, sí, voy a cambiar un poquito aunque sea, ¿no? Yo lo veo hasta en una cuestión personal, en tu vida personal como en tu vida profesional vemos cómo se está moviendo esa situación y pronto vamos a andar ya todos diciendo así los conceptos y haciendo y deshaciendo. Sí, sí, exactamente. Y este, platícame un poquito por ejemplo, ¿cómo haces el proceso? Por ejemplo, una empresa te contacta y dice, ¿sabes qué? Resulta que te vi en la, te escuché en el radio este, hace un par de días o bien te vi en las redes sociales, estaba navegando y me topé y empezaste a platicar sobre eso. Me gustaría que checaras mi compañía. ¿Cuál es el proceso que ustedes hacen? Como así más o menos en pasos, ¿qué es lo que hacen primero? Sí, mira, bueno, antes que nada, digo, tenemos redes sociales, tenemos Facebook y tenemos LinkedIn, eso es donde más activos estamos, entonces, digo, de entrada, si nos quieren dar un like, se los agradeceríamos. Invitamos a todos a que lo hagan. Por favor, y también tenemos nuestra página web que es www.barefoot.partners, ¿no? Y digo, esa es básicamente nuestra información, pero como hacemos el approach con nuestros clientes es de una manera personalizada, ¿no? Primero es sentarnos, si hay una necesidad, es sentarnos, que nos platiquen, ¿no? De cuáles son sus necesidades, cuáles son, hacia dónde quieren ir, entender el modelo de negocio y entender cuáles son, cuáles son sus visiones, sus objetivos. Y en base a eso, obviamente, con una plática constructiva, definimos cuál es el tipo de servicio que va a necesitar y ese servicio lo personalizamos de acuerdo a todo lo que él nos platicó, ¿no? Entonces, hacemos una consultoría general inicial, ponemos una propuesta personalizada y ya después nos sentamos a enseñarles esa propuesta y de qué manera les va a beneficiar al corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ok. Entonces, básicamente, esa es nuestra manera de trabajar con nuevos clientes y también con clientes que ya les hemos implementado algo, pues básicamente es seguimiento, ¿no? O sea, seguimiento y cualquier cosa, somos su partner, ahí estamos para apoyarlo siempre y es lo más importante, ¿no? Que existe esa buena relación y esa confianza. Muy bien. Vamos a ir a otro corte comercial, seguimos platicando aquí, este, vamos a volver rápido. Ok, gracias. Bueno, tenemos aquí en las redes, seguimos en vivo. Y al día de hoy tengo que decirles que Bitcoin vale 13 mil dólares. ¡Oh! Sí. 13 mil 141 dólares. Yo después de esta conversación voy a investigar todo bien ese tema, la verdad es que sí estoy bien impresionada. Mira, les voy a decir algo muy chistoso que es cuando uno se mete, digo, en la industria hay un chiste que dice en la comunidad cripto es que uno cuando se empieza a meter a esta tecnología, es you go down the rabbit hole, ¿no? Es como Alicia en Pallés de la Marilla que se cae abajo del hoyo y se va a un mundo que no conocía, bueno, es exactamente lo mismo a la gente que dice, que le llama la atención y dice voy a meterme a investigar y de repente se van al hoyo y entran a un mundo que no tenían ni idea de que funcionaba porque va más allá de Bitcoin, ¿no? O sea, es un tema ya de mucha descentralización, y todo, entonces, que es bueno, ¿no? O sea, habrán modelos donde la centralización sí funciona, pero habrán ya modelos que la descentralización funciona mejor, ¿no? Entonces, pues cada vez vamos a ir viendo más eso, digo, no sé si tengas Amazon Prime para ver películas. Sí, claro. Ah, bueno, entonces, digo, hay una muy buena que se llama Cryptopia. Ajá. Y en Cryptopia es básicamente un resumen de lo que ha sucedido desde 2009 hasta ahorita, entrevistando a todas las figuras más importantes de la comunidad, ¿no? Entonces, todo desde que Bitcoin surgió, cómo se adoptó, hasta cómo se empezó a levantar capital y todo, este, y dónde estamos ahorita, ¿no? y es una postura bastante neutra donde yo también intento ser muy neutro en muchas cosas, ¿no? Donde, si bien la tecnología ha traído grandes desarrollos y gran valor que ha agregado, pues también ha invitado a muy mala gente a que hagan muchas estafas y utilicen la tecnología para temas pues no buenas, ¿no? Entonces, si bien, y es al final el tema de la tecnología, ¿no? El tema de la ética en la tecnología es bien, bien importante, ¿no? Porque al final la tecnología va a ser lo que uno quiere, ¿no? Entonces, si la persona que construyó esa tecnología no tiene buena ética, no tiene buenas morales, pues difícilmente la tecnología lo va a tener, ¿no? Entonces, es bien importante eso, ¿no? El tema de la ética en tecnología y es justamente donde ya el gobierno se está empezando a meter porque el gobierno no se metió desde un principio y ya es una bola de nieve que ya avanzó demasiado y entonces ya hay muy malas prácticas y muy mala, pues mala moral y mala ética, no digo que todo, pero en general en la industria de tecnología lo estamos viendo, entonces ahorita es un parteaguas de que ya está entrando inteligencia artificial, machine learning, todo esto, bueno, ya tenemos que hacer algo, ¿no? Ya tenemos que poner aquí un estate quieto y reformar cosas, ¿no? Claro. Volvemos al aire en radio, este, muchas gracias por seguir escuchándonos en Solo Negocios Radio, estamos platicando Darik y yo acerca de, pues seguimos con la tecnología, ¿no? Y lo que está hablando acerca de cómo va cambiando, este, incluso, fíjate que tienes mucha razón en algo que decías, este, yo pienso que es bien importante que ahorita a los jóvenes estemos inculcándoles que es lo que te digo que Jutech es lo que, es la visión de Jutech, este, la innovación y la tecnología, yo, para la compañía en la que yo trabajo, es la industria médica, este, nosotros nos dedicamos a dar consultoría de ingeniería especializada y he notado cómo va incrementando eso en la industria, ¿no? Este, cómo ya hay cobots, cómo ya hay robots que hacen operaciones que antes, pues hacía la persona, este, y entonces la gente ahorita está como que un poquito con ese, con ese miedo, ¿no? Porque dice, híjole, ya, ya, ya no es tan necesario mi, mi, mi trabajo, pero por eso precisamente necesitamos que la gente, las generaciones nuevas y también las grandes, Porque también yo no estoy peleada con esa parte de que, ay, no, bueno, es que ya es de otra generación, ya no sabe yo. La verdad es que mi abuelita, o sea, es esas, esas señoras que, este, Whatsapp, Facebook, y hace live, y tienes un negocio, y yo veo como ella, pues, se adapta. Es algo de la mente, ¿no? Sí, sí, hace insanity y todo, es mi abuela, es así como que, wow, yo creo que es una cuestión de la mente, o sea, realmente creerte que puedes, aunque no importa las generaciones, tú puedes aprender, pero veo como hay eso, ¿tú qué les puedes decir, por ejemplo, a esas personas que tienen ese miedo de como decir, híjole, es que ya no me siento tan necesario, ¿verdad? La automatización, por ejemplo, de reportes, este, ahora ya no es tan, a lo mejor tan necesario, antes la nómina, ¿no? como ahorita lo mencionabas, ahorita ya hay muchos programas, softwares, que hacen todo el trabajo, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje tuyo para esas personas que están así como que, ay, medio resilientes al cambio? Pues, mira, es inminente, ¿no? O sea, creo que desde la, o sea, desde la etapa de cuando fue todo el tema de la industrialización, ¿no? Hace ya 100 años, pues, obviamente hubo un desplazo de trabajos que dejaron de existir, pero también entraron nuevos trabajos, ¿no? Entonces, si bien la innovación y la tecnología siempre traen buenas cosas, ¿no? Y también va a haber desplazos de trabajo, pues, también va a haber nueva creación de chambas, ¿no? Pero el tema ahorita es, y lo que se platica entre la gente, tecnología y ahora sí que la gente muy adentrada, es que, pues, este cambio a esta nueva, lo que se llama la cuarta, la cuarta revolución, que ya es todo el tema de blockchain, inteligencia artificial, machine learning, ¿no? Este ya, ya estamos entrando la cuarta, pues, va a ser muy diferente, porque realmente estas tecnologías ya van a poder desplazar muchos trabajos, donde uno se requeriría un poco más de análisis, un poco más de creatividad, y realmente estas tecnologías ya pueden hacer todo eso, ¿no? O sea, y mucha gente dice, no, pero es que yo quiero ser creativo, bueno, pues, ya hay, la otra vez se vendió una pintura, de un, de un, a la inteligencia artificial que lo hizo, y se vendió en, quién sabe, cientos de dólares, ¿no? Y dices, órale, hasta ya pinturas están haciendo estos cuates, o sea, ya es demasiado, ¿no? Entonces, realmente ese es el problema, y por eso ya el gobierno se está empezando a meter, porque no, o sea, si bien la tecnología, la innovación es buena, hasta cierto, si va a empezar a tener problemas económicos, va a ser muy, muy complicado, ¿no? Entonces, yo diría que, que a esa gente que no tengan miedo, ¿no? la tecnología está aquí, para quedarse, y vas a ir avanzando, entonces, es entender de qué manera uno puede ayudarse de esta tecnología, ¿no? Claro. Entonces, es tan sencillo como, te puedes meter, o sea, la tecnología te está trayendo cursos de Harvard, de Yale, de Stanford, gratis, ¿no? Entonces, gratis, literalmente, eso es como la gente tiene que aprovechar esta tecnología, y empezar a educarse más, y empezar a empaparse de más información, y tal vez tú estudiaste diseño industrial, y ahora terminas, no sé, de marketing, ¿no? O sea, así pasa, ¿no? Es como, sí, claro. Creo que eso es lo que ha estado sucediendo, y ahorita ya realmente, ya estamos en lo que se llama la economía del conocimiento, ¿no? Donde entre más sepas, y entre más ese conocimiento lo apliques, pues va a ayudar mucho, entonces, regresando al tema del emprendimiento, es, con todos estos conocimientos, experiencias que tengo, y lo que puedo seguir aprendiendo, pues, ¿puedo realmente emprender algo? Claro. Esa es la pregunta, entonces, digo, si ahí la gente tiene ideas, locas, que quiere emprender, que quiere hacer, que cree que puedan funcionar, pues yo los invitaría a que los hagan, ¿no? O sea, sin miedo, y obviamente tiene que, que ver un balance, ¿no? O tampoco diga, ay, voy a meter todo mi dinero, y te quedas en banca rota. Bueno, sí, hay que tener disciplina financiera, y en base a eso, saber también manejar el tema de riesgos, ¿no? Bueno, pero los podemos invitar a que emprendan, y este, y vayan con Barefoot Partners, y que les ayuden en la cuestión financiera, ¿no? O sea, que. Exacto, sí, Barefoot Partners está aquí para apoyarlos. Sí, o sea, que hagan realmente su, su deseo, su pasión, su sueño, y yo creo que tenemos otras, como tú dices, herramientas de cómo aprender a llevarlo, ¿no? Porque a veces nos gusta como que una parte nos apasiona cierta cosa, y a lo mejor la otra, ¿no? Por ejemplo, yo no soy muy amante de las matemáticas, pero, este, siempre hay, hay gente que a lo mejor le apasiona eso, ¿no? Que eso no sea una limitante para decir, ¿sabes qué? Traigo esta idea, o sea, y creo que es una buena idea, y puede funcionar, y ayudar, y etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que no se muera en el tiempo. Exacto, eso, eso que mencionas es bien importante, que, que uno cuando emprende, pues, uno quiere hacer todo solo, y, y creo que sí es bien importante la colaboración, ¿no? Que, que si tienes una buena idea, y dices, oye, si yo no sé programar, bueno, pues, vas y ahí, ve con un programador, le enseñas tu idea, y tal vez le guste, y se vuelve tu socio, ¿no? Entonces, claro, pues, no, no es tan peleado uno con el otro, y, y, hay un dicho que me gusta mucho, que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, ahora sí que la, la, el apoyarse es, es lo mejor. Así es. Oye, Darí, pues, este, me gustaría, digo, ya, ya casi se nos acaba el tiempo, pero, no sé, creo que nos quedó un poquito, este, pendiente el saber, bueno, ya sabemos que te gustan las finanzas, pero, platicamos un poquito de Darí, qué, qué hobbies tienes, a lo mejor eso ayuda también a la parte, o cómo descubriste, a lo mejor eso está mejor, a, que te gustaba esto, para ayudar a los, a los jóvenes que nos están escuchando, de cómo, cómo dar ese paso, a lo que te gusta. Sí, pues, mira, creo que, que es bien importante que, digo, aquí en la sociedad, como que, aplaudimos mucho a la gente que, 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 que es exitosa, y hacemos menos a la gente que no es exitosa, ¿no? Ok. Pero la diferencia es que, la persona que es exitosa, tuvo muchos fracasos, ¿no? Entonces, pero no se dio por vencida, entonces, creo que el tema del fracaso, eso es, es, es un tabú que tenemos que romper, y verlo como algo bueno, ¿no? Algo que, que te ayuda a mejorar, y a desarrollarte más, tanto personal, como, como profesionalmente, ¿no? Entonces, pues digo, pues, sin miedo, ¿no? Es como si, sin miedo al éxito, o sea, y saber que, que no, no vas a tener todas las respuestas, y que no vas a, a, a hacerlo todo perfecto, pero el chiste seguir avanzando, no importa, ¿no? Entonces, pues, creo que eso fue a mí, lo, 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 que me movió, ¿no? La verdad es que, me, me encantaba, como me estaba yendo en el banco, la trayectoria y todo, pero, pues, al final dije, como que algo no me estaba llenando, algo no, y a través de blockchain, de cripto, pues, es lo que me, me, me hizo aventarme al vacío, y decir, bueno, pues, me muevo de país, y a ver qué sucede, y, y hemos tenido fracasos, y temas difíciles, pero bueno, al final hemos seguido avanzando, y, y con una, con una idea, una visión, hacia adelante, y, y también creo que es bien importante, que, que sí, como ven, el trabajo es muy, muy importante, ¿no? Todo tu, tu, tu trayectoria profesional, que quieres lograr, que quieres obtener, o traer así, que a, a, a la sociedad, pero sí, sí es bueno tener un balance, ¿no? y, y en mi caso siempre intento balancear mucho, el, pues, tener una actividad física, ¿no? A mí me encanta salir a correr, me encanta surfear, es una de las razones por las cuales igual, eh, vivo aquí en, en, en Tijuana, pues, aquí está toda la costa del Pacífico, entonces me gusta surfear mucho, también me gusta andar en bici, en montaña, entonces, como que esos tipos de cosas me, me des, me despejan mi cabeza, para que al momento que me ponga a trabajar, ande más creativo, ¿no? Y, y también, pues, también la, la parte espiritual, ¿no? Pues me gusta mucho ser, meditar, eh, y también me gusta leer mucho, ¿no? Y leer mucho de, de, de varios temas, ¿no? No nada más como específicamente de negocios, 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 o sea, algún principio sí, algún principio sí, pero luego de repente una novela, o de repente algo de marketing, o de repente algo de, de lo que sea, ¿no? De, de, algo de meditación, o algo de, de bienestar, o de nutrición, o sea, es bueno, creo que es muy importante eso, ¿no? Intentar encontrar el balance, de todo. Y el balance te va a ayudar muchísimo. Qué padre, y creo que tienes toda la razón, tenemos que romper con este estereotipo de que, no, pues es que como no me salió, porque hay gente que tiene el emprendimiento, tiene sus ideas, lo intentó, y le fue mal, y ya, ahí murió la idea, ¿no? Entonces, este, romper el estereotipo de que, ay, no, pues es que me equivoqué, no, no importa cuántas veces te equivoques, pues de ahí aprendemos, si no nos equivocáramos, yo creo que ninguno de nosotros tendríamos las experiencias que hemos vivido, o los logros que hemos hecho, ¿no? Entonces es bien importante, y qué padre que también comentas sobre el balance, eso es súper importante, porque también enfrascarte mucho, pues como que te bloqueas, no sabes, y tener un balance entre tu vida personal y tu vida profesional, incluso se complementan, ¿no? Porque tienes que ser entre las dos, y logras llegar a ese objetivo. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo, perdón, este, pues muchas gracias Darick, realmente estamos muy agradecidos con, contigo por permitirnos conocerte, conocer lo que hacen, conocer un poquito más de Blockchain, y pues de Body Food Partners, la verdad es que muchas gracias, y pues te estaremos viendo en la expo, así que, pues seguiremos. Muchísimas gracias por la invitación, y pues a todos los radioescuchas, lo esperamos el 21 de noviembre a las 10 de la mañana, a la conferencia de Blockchain y Criptomonedas, la nueva economía digital, y pues abierto a responder cualquier duda que tuvieran ese día. Súper, no, pues hiciste muy bien el anuncio, muy bien. Muy bien, pues nos despedimos, muchas gracias a las, a las personas que nos escucharon en la radio, y los, los que nos estuvieron sintonizando en las redes sociales, muchas gracias, y los esperamos en la próxima. Buenas tardes, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!